Bienvenidos a Cigar Especialist. Soy Carmen Lendorf, asesor de cigarros puros y de licores y vinos de alta calidad. Y hoy os voy a enseñar cómo se hace un puro. Primero necesitaríamos los tabacos, que vamos a hablar después, y el material y herramienta necesaria. Entonces sería una tabla de madera para poder trabajar el tabaco encima, la chaveta, que es una cuchilla donde se hacen los cortes de las hojas de tabaco necesarios, esta madera que es para controlar el cepo del cigarro cuando se termina para que esté perfecto en el cepo justo, la herramienta de corte donde vamos a cortar la longitud que queremos del cigarro y bueno, luego esto es una cuchilla que hay gente que usa en Cuba, no se utiliza esto, fuera de Cuba se suele utilizar, es para hacer la perilla del cigarro. Y esto aquí es donde va una cola que es una especie de resina de un árbol del Brasil que no tiene ningún perjuicio para la salud. Y bueno, la prensa, que esta es una prensa de juguete, no es de tamaño real, la de tamaño real la tenemos, pero es un poco, mucho más grande y aquí no cabía que encima. La prensa es la que va a hacer el tamaño justo de los cigarros para que queden en su cepo y todo uniforme y mejor terminado. Bueno, ya sabéis que hay diferentes variedades de tabaco, diferentes pisos foliares, una planta de tabaco costa de 7-8 pisos foliares, depende de la situación del piso donde está la hoja, pues si son las partes bajas daría muy buena combustión y no aportaría mucho más a un cigarro, si son las partes medias daría aroma y sabor al cigarro y tendría una combustión un poquito peor y las partes más altas, darían fortaleza al cigarro y tendría una combustión mucho peor. Y luego además tenemos las capas, que las capas son las mismas plantas o hay sitios que es la misma variedad, otras zonas son variedades diferentes, hay zonas específicas tabaqueras que solo cultivan capa, con ética, hay varios sitios que solamente cultivan capa y lo que hacen es, es muy parecido el tabaco, lo único que hacen es taparlo, o sea, le ponen nylon encima tapadito para que el sol no penetre tanto, no engorde la hoja demasiado y no haga que estas venas, que aquí son pequeñitas, estamos hablando de la capa, se engorden. Entonces son como mucho más finas y más sutiles. Es un proceso mucho más elaborado, mucho más trabajoso, mucho más caro, porque tienes que tapar los campos con las telas, etc, etc, luego quitarlas. Los costes suelen ser mucho mayores, por eso la capa siempre las tienen con muchísimo mimo, muchísimo cuidado, son muy delicadas, prácticamente a veces parece papel de fumar de lo finas que son. Un cigarro tendría que tener, lógicamente, la parte baja de la planta, tema cubano, vamos a poner que sería volado, porque hay otros sitios que le llaman de otro nombre, vamos a ir al tradicional, que es el más común. Hablaríamos del volado, el volado sería el tabaco que hemos quedado, que son las hojas más viejas de la planta, que ha subido toda la salvia, se han quedado sin salvia, se abren mucho para buscar el sol y no lo encuentran y entonces tienen una combustión muy, muy buena. Esto se pone siempre alrededor del cigarro, el cigarro puro alrededor. Luego tendríamos aquí el seco, que sería, bueno, yo creo que esto también es de seco, el seco que sería la parte mediana de la planta, de los pisos foliares, estamos hablando, una hoja un poquito más gruesa que el volado y ya empiezas a tener más, más gruesa, un poco más sabor y esto lo que haríamos sería, lo pondríamos en el cigarro, en la parte del centro seguida al volado, porque todavía quedaría el centro del eje total que ahí pondríamos el último tabaco que vamos a hablar. Entonces esto lo que haría sería, tenía, aportaría sabor y un poco más de, ya algo de fuerza y sabor y aroma y tendría una combustión media. Y luego ya pondríamos el ligero, que curiosamente el nombre de ligero no le va nada bien porque es el tabaco de fortaleza. Estaríamos hablando del tabaco de los pisos foliares más altos, de la planta, donde el cual ya es un tabaco mucho más grueso, ya tiene una combustión muy deficiente y es lo que le aporta la fortaleza y todo el carácter al cigarro. Esto justo lo pondríamos en el centro del eje del cigarro, justo en el centro. ¿Por qué se pone esto en el centro? Porque es la forma de que, de que como quema mal, el seco se pone alrededor, quema un poco mejor y va tirando y el volado, que es el que mejor quema, se pone alrededor. Entonces el volado va a ir muy rápido quemando, pero el seco en el centro le va a frenar porque el quema muy mal. Entonces va muy despacio, muy despacio, muy despacio. Va bajando el puro y es un poco la línea que es lo ideal para que un cigarro esté, un cigarro cuando esté bien elaborado, cuando está perfectamente elaborado, se llama cuando realmente han puesto cada tabaco en su sitio, en su sitio principal. Entonces, si todo eso baja rectilíneo y todo se hace bien, el tabaco está súper bien elaborado. Luego hablaríamos de los capotes. El capote se suele poner, depende de qué tipo de cigarro, depende de qué variedad y tal, pues bueno, de hojas un poco altas, porque al final son hojas las más feas de la planta, pero que tienen que tener cuerpo y tienen que tener sabor. Entonces, aquí es donde vamos a meter toda la tripa que hemos hablado antes y lo vamos a enrollar como una especie de preenvoltorio sencillo, ¿no? Que una vez con el capote, una vez que tenemos el cigarro hecho con el capote, lo meteríamos en la prensa y lo tendríamos entre 20 minutos y media hora. A los 20 minutos o media hora hay que sacarlo porque tiene unos salientes a los lados de las dos uniones de los moldes, que al fin y al cabo es una cosa sencilla, y lo que queremos hacer es eliminarlas. Entonces, simplemente se saca la prensa, se vuelve a abrir todo, todos los puros se voltean y se ponen en el centro para que esa marca se elimine. Una vez que pasan los 20 minutos o la media hora, ya lo sacaríamos, ya lo tendríamos dispuesto y preparado para poner en la capa. Entonces, lógicamente utilizaríamos otra vez la tabla, pondríamos la capa extendida, haríamos con la cuchilla los cortes a los lados para quitar todos los picos y todo. Estas cosas quedarían las marcas de los cigarros, estiraríamos con todo el cariño del mundo. Aparte, este tipo de hojas van con más humedad de la normal para que se despojan elasticidad y tengan un fácil manejo para hacer la elaboración del cigarro. Entonces, lo que hace, se va poniendo el cigarro, se va dando la vuelta poco a poco, se va estirando suavemente la capa. La capa, además, una cosa curiosa también es que esto, si no está bien estirado, si se queda todo como un pequeño tirulín pequeñito, lo que sucede es que cuando tú fumas parece que sea una vena y no es ni para nada una vena, es capa. Entonces, ellos, a la hora de elaborar, es súper importante que esto lo tengan todo bien estirado. Estiran siempre con muchísimo cariño la capa, van dando vueltas de espacio, se van dando vueltas de espacio, se van estirando la capa, hasta que se diga, al final, se van poniendo los puntos de pegamento necesarios, se cierra, se termina y luego se pone la perilla, que la perilla sería, pues se corta un trozo de la misma hoja de lo que se ha sobrado antes, se haría un circulito con esta herramienta, que es una especie de cuchilla, saca bocados, y luego se pone un poquito de cola, se termina, se le pone alrededor como tiene que ser y ya, de alguna manera, quedaría un poco terminado el cigarro, solamente quedaría el proceso del corte, de la longitud, del tamaño del cigarro que estamos haciendo en este momento. Entonces, pondríamos en la maquinita, elegiríamos el corte justo a medida y haríamos ese corte. Una vez terminado ese cigarro, que estaría ya cortado, la perilla ya puesta, la capa, pues le pondríamos la anilla. Una vez puesta la anilla, pues estaría dispuesto para fumar. Encender un cigarro, fumar un cigarro recién hecho, como este que estamos haciendo, pues es una sensación súper agradable, como los que suelen estar ya en los humidores o que vienen ya al mercado, ya tienen un proceso de escaparate, de pérdida de humedad, un poco de añejamiento, pues ya estás fumando algo mucho más unido, más redondo. Pero fumar una cosa recién hecha es muy divertido porque es como si siempre comes un bacalao en cebolla toda la vida, y de repente un día te enseñan el bacalao marcado a la plancha y la cebolla al lado y lo pruebas y dices, jolín, está riquísimo. Pues de alguna manera esas son mis sensaciones, que es hacer un puro así, recién hecho, a fumarte lo ya del humidor, de mercado, ya sentado y ya bien hecho. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, espero que sí, por favor no dejéis de suscribiros a mi canal, que cada día seremos más gente, más una comunidad mayor. Que sepáis también que nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!